Después de la sobredosis de azúcar que vivimos el pasado sábado con la boda de Meghan Markle y Harry de Inglaterra, aún teníamos ganas de ver a la feliz pareja en su primer acto público tras el enlace. El esperado momento se produjo ayer en los jardines del Palacio de Buckingham con motivo del 70 cumpleaños del Príncipe de Gales. Los protagonistas de la fiesta tendrían que haber sido el Príncipe Carlos y su esposa Camila, sin embargo, los que acapararon la atención de los medios fueron los recién casados, en especial Meghan, que ha cautivado con su naturalidad y simpatía el corazón no solo de los británicos, pues su belleza y elegancia ha traspasado fronteras. Arropada bajo la atenta mirada de su esposo, la ex actriz demostró con creces ser digna merecedora de su título. Para la ocasión, Meghan apostó por un vestido midi de corte lady en color rosa empolvado, con mangas y escote en gas afirmado por Goat, una de las marcas preferidas de la duquesa de Cambridge y que completó con una pamela a juego de Philippe Tracy, cartera de mano de Wilbur and Goosey y zapatos de salón. En cuanto a las joyas, apenas unos pendientes de brillantes de la firma Vanessa Tugendhaft y su anillo de pedida del que no se separa. Un look lady muy favorecedor con el que, sin embargo, Meghan cometió un error de estilo que no podemos quitarnos de la cabeza. Mientras el duque de Sassex pronunciaba un discurso en honor a su padre, Meghan escuchaba atentamente junto al príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles. Una bonita imagen familiar en la que, si alejamos el objetivo, podemos apreciar las terribles medias blancas que lució el nuevo miembro de la realeza británica. Por protocolo, Meghan deberá llevar siempre panties. Hasta ahora la habíamos visto sin ellos, sin embargo, tras haberse convertido en duquesa no debe ignorar las reglas de etiqueta que marca su familia política. Unas normas que cumplen a rajatabla otros miembros de la familia real como Camilla Parker Balls, como se puede apreciar en las fotografías. Pero hasta la mujer que tantas críticas ha levantado en la sociedad británica y que tantos locos nos regala a lo largo de la semana sabe que las medias nunca deben ser más claras que el color de su piel. Puede que la falta de costumbre de Meghan de usar este tipo de prendas, así como la de su nuevo equipo de estilistas hayan sido la causa para que cometa este tremendo deslice en su primer acto público como duquesa de Sassex. Esperamos que en su siguiente aparición haya tomado nota. Después de la sobredosis de azúcar que vivimos el pasado sábado con la boda de Meghan Markle y Harry de Inglaterra, aún teníamos ganas de ver a la feliz pareja en su primer acto público tras el enlace. El esperado momento se produjo ayer en los jardines del Palacio de Buckingham con motivo del 70 cumpleaños del Príncipe de Gales. Los protagonistas de la fiesta tendrían que haber sido el Príncipe Carlos y su aft y su anillo de pedida del que no se separa. Un look lady muy favorecedor con el que, sin embargo, Meghan cometió un error de estilo que no podemos quitarnos de la cabeza. Mientras el Duque de Sassex pronunciaba un discurso en honor a su padre, Meghan escuchaba atentamente junto al Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwallis. Una bonita imagen familiar en la que, si alejaba, para la ocasión, Meghan apostó por un vestido midi de corte lady en color rosa empolvado, con mangas y escote en gasa firmado por Goat, una de las marcas preferidas de la Duquesa de Cambridge y que completó con una Pamela a juego de Philippe Tracy, cartera de mano de Wilbur and Goosey y zapatos de salón. En cuanto a las joyas, apenas unos pendientes de brillantes de la firma Vanessa Tugenjamos el objetivo, podemos apreciar las terribles medias blancas que lució el nuevo miembro de la realeza británica. Por protocolo, Meghan deberá llevar siempre panties. Hasta ahora la habíamos visto sin ellos, sin embargo, tras haberse convertido en duquesa no debe ignorar las reglas de etiqueta que marca su familia política. Unas normas que cumplen a Raúl esposa Camila, sin embargo, los que acapararon la atención de los medios fueron los recién casados, en especial Meghan, que ha cautivado con su naturalidad y simpatía el corazón no solo de los británicos, pues su belleza y elegancia ha traspasado fronteras. Arropada bajo la atenta mirada de su esposo, la ex actriz demostró con creces ser digna merecedora de su título.